presentar a todos el este el este el mateo y el martín ya ahora vamos a hornear entonces listos 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 ya todos tienen los ingredientes cierto aunque yo se los mandé por gramos porque el que no tenga pesa vamos a sacarlo por tazas ya para que tengamos toda la misma receta acá y aparte ahí vamos a agregar la harina vamos a ver cuántas cucharadas sopera nos cae en una taza y vamos a ver cuántas vamos a echar de harina ya una dos cucharadas tres cucharadas cuatro cucharadas cinco seis siete ocho nueve con diez cucharadas llenamos una tacita una primero una taza vamos con la segunda vamos a llenar una tacita para que así no nos falle el cálculo después cuando tengamos que hacer la masa dos una dos tres cuatro la forma llenita cinco seis todavía no tengamos la bolsa siete ocho y me quedo un conchito que se lo voy a echar directamente dos tazas entonces ya para que vayamos todos siguiendo la misma receta dos tazas de harina ahora azúcar flor ya vamos a agregar todo juntito aquí azúcar flor lo mismo vamos a montar las cucharitas la misma taza ya una dos tres cuatro 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 cinco bien Dante ¿cómo van? ¿cómo van? el Dante está muy bien el Mateo también la Celeste también la veo por ahí y siete cucharaditas más o menos siete cucharaditas de azúcar flor aquí están y ¿qué es lo que nos falta? la mantequilla la mantequilla como les comentaba la tía Miriam tiene que estar a temperatura ambiente si está muy dura nos va a costar muchísimo que se junte pero se junte igual ya ahora vamos a empezar a juntar ya la harina ¿de qué color es la harina? ¿de qué color es la harina niño? están todos silenciados están todos silenciados por mí ¿qué color es la harina? ¿cómo está la harina? ¿ya? no quiere meter la mano la Celeste ¿y qué color es la harina? ¿Celeste? no es Celeste pues eso 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 meter las manos muy bien mezclen mezclen con las manitos vamos mezclando la mantequilla con la harina todos juntos no hay que echarle agua no hay que echarle nada más no se pongan a echarle ninguna ingrediente esta que lo que echamos para que nos queden a todos la misma masa ahora mezclamos ¿ven cómo se mezcla fácil? meten las manitos esto no se come ahora crudo así que no se empiece a echarle a la boca pedacitos de masa y seguimos masando recuerden mandar los fotitos porfa y ahí le damos y le damos mezclamos para todos voy a repetir los pasos dice la mamá del Martín perfecto primero es que no tenga que no haya pesado los ingredientes y creo que no todos tendrán pesas en su casa obviamente vamos a agregar dos tazas de harina bien ¿viste? se me dice aquí es mejor y todo un tazo de azúcar flor casi le voy a dar arriba la taza de azúcar flor le damos la masa al chef y doscientos gramos de mantequilla o margarina ¿ya? tiene que quedar una masa blandita mira muéntenle la masa al chef a verla perfecta la masa de la celeste oh se pasó la celeste que rápida no se preocupe si no se junta todavía y está como como que tú eras seco porque se va a ir juntando poco a poco no le echen nada no le echen nada no le echen nada no le echen nada a ver muy bien el Dante mete las manos Dante mete las manos ahí está hablando el Mateo está echando la harina ahí ah muy bien Mateo ya se le ha ido juntando la masa o no si que más que más que más dos tazas de harina una taza de azúcar flor y doscientos gramos de mantequilla o margarina se empieza a mezclar todo así como estamos todos metidos en los bolos en este minuto como están con todas las manitas en la masa como se dice se huelen ricos tus galletas van a oler espérense después cuando estén en el horno se va a hacer agua a la boca que amiguitas el almuerzo de galletas eso Agustín mira el Agustín muy bien y el Mateo muy bien el Mateo bien Dante ya se le ha ido juntando la masa ya la tiene casi ya está lista para la regla falta mejor échale aquí dentro ahí ahí ¿viste? ahí está ahí está espérame ¿qué pasa con el Martín ahí que se tira las cosas? ¿es que tiraste las manitas? ahí está mira el papá del Dante ahí un experto ahí también en las masas muy bien el papá gracias mira el Agustín también el año pasado y a tantas masas también con nosotros ¿qué estás comiendo Mateo? no se come la harina no se come cruda no nada hay que ponerla a cocer primero se está comiendo las chispitas de chocolate hay que ponerla a la masa para que se dé parte de la galleta entonces eso Dante dale con todo cuando se junta toda la masa miren ahí está la masa terminada miren ahí está la masa terminada queda una cosa nada de seco nada de pegajoso estaría lista ¿cierto? ¿qué nos faltaría ahora? Agu ¿cómo va tu masa? el chocolate mira si el Agu ¿qué te falta? ¡Bien! bien el Agu bien ¿se juntó? ¿crees que está? estamos en eso aún ¿estamos todos ya o no? le falta espera mira ¿crees que está comiendo el Mateo? oye Mateo ya nos van a quedar chistes de chocolate Mateo ¿qué le pasó al Dante? ¡pues por lo Dante! le quitaron la masa escucha sacala para afuera para que la vean ahora cuando la vean ustedes ya la masa lista la pueden dejar acá afuera para que la vean porque ahora le vamos a agregar los chips de chocolate pero espérate que amasen un poquito los niños ¡muevan las manitos ahí! ¡muevan las manitos ahí! ¡así con las manitos! ¡vamos! ¡ya Celeste! ¡muevan las manitos! ¡es! ¡es un minuto! así Celeste ¡perfecto! ¡el Martín! ¡ya Martín! ¡a la galleta! ¡mártelo! ¡aló! ¿cómo va el Martín? ¿cómo va el Martín? ¡a lo menos! ¡ya! ¡ahí! ¿estamos listos todos o hay alguna que esté más atrasado? ¿cuánto de azúcar? disculpen ¿perdón? ¿cuánto de azúcar? una taza un poquito menos de una taza ya van atrasados entonces tenemos que esperarlos si no van a quedarse muy atrasados pero es que ellos son muy chiquititos y van perdiendo la atención entonces ¿qué hacemos? seguimos avanzando seguimos avanzando vamos a volver a ponerlo nuevamente papá muy bien Dante es que está amasando el Dante es que lo va a hacer el tío Chef mira hazlo como el tío Chef adentro mira échátelo así eso muy bien Celeste Agustín tu masa está lista ya me deja besar Dante como los chips de chocolate están comiendo el chocolate que no quiere ninguno no te voy a hacer un chip pero para que lo mezclemos ya miren bajar el cauce miren ahora hay que poner los chips de chocolates miren pero que vamos a hacer vamos a dejar como como un tercio de la misma taza que te damos acá un tercio de estos chips para que lo mezclemos con esta masa ¿ya? ¿son cuántas cucharadas? como unas 4 o 5 cucharadas de sopera así nada o menos andamos bien ya y después se lo agregamos ahora acá a la masita a la masa y vamos a empezar a amasar nuevamente dentro del bolo que se le ve todo háganlo en el bolo porque si no sale en la mesa se les va a arrancar para todos lados los chips y van a estar vueltos locos buscando en el piso después los chips de chocolate el Agustín que le echa el chocolate el Mateo no le va a dejar si Agu ponle el chocolate antes que se lo coma todo tu hermano aquí está la hermanita haciendo la masa ya perfecto Mateo quídele los chocolates mira el Dante mira que el quinto el Dante perfecto muy bien la Celeste a ver su masa Celeste miren a mi ya se me pegó todos los chips se pegaron ay que bien la Celeste y ahora vamos a empezar a mezclarlo acá abajo para que quede parejito homogéneo quede bien repartido los chocolates ya como va el Martín miren la masa del Chef están todos los chips de chocolate escondidos van a quedar como las galletitas cookies si van a quedar como para los más viejitos para los galletas tip top ah también no no hay ninguno tan viejito no hay tan viejo soy el único si el único que era mi galleta a ver ¿pudieron poner los chips de chocolate? ¿ya? ¿ya? eso Martín muy bien muy bien ¿cómo estamos? bien el agu bien el agu con el Mateo excelente ahora hay que echar los chips de chocolate mira la hermanita también un aplauso a la hermana perfecto oiga pero ¿quién era el que estaba comiéndoselo? el Mateo los que tienen en la boca no se los eches sí ya se los comió ya se los comió ya todos ¿estás los chips de chocolate? ¿sí? ¡sí! ¡súper bien! ya ¡sáquenla fuera de la masa entonces! ya que están pegaditos los chips ya no se van a caer los pueden sacar a la mesa como tengo yo la masa y vamos a empezar a cortar las galletitas primero que nada los papás prendan el horno muy fuerte a mucha temperatura ¿acá está ahí? a más de 200 grados no tengamos miedo al horno a temperatura a temperatura alta ¡amasa! ¡amasa Mateo! ¡métenlo en la masa! ¡amásen! ¡háganla así a la masa! ¡eso! ¡vamos a hacer un ludo! ¡y después vamos a hacer un ludo! ¡sáquenla del bol! ¡Mateo! ¡sáquenla del bol! ¡pónganla en la mesa! ¡eso! ¡vamos a hacer una culebra de galleta! ¡una culebra larga! ¿ya? espérate porque las papás fueron a prender los huevos hazla tú tírala ahí esa haz una culebra con esa que sea gruesa como una longaniza se le desarva a la Agustín está como la mía tiene que amasarla un poquito más entonces para que se pegue bien lo que está entre medio le da el niño chocolate entre medio por eso no se pega si lo pasan más se va a empezar a homogenizar y va a quedar pegado eso amasenla más tío 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 hay que hacer hay que hacer una como culebrita muéstrales la culebrita tío 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 ahora vamos a ir a buscar la bandejita que vamos a hornear esta le vamos a poner un poquitito de mantequillo pero muy poco tío ¿Se fijan? Esperate ¿No es papá? Sí La bandeja que vamos a hornear Que esté bien limpiecita Con un poquito de aceite Solamente para que no quede nada sucio Si se fijan, ahí está Un poquito acertada Aquí vamos a colocar nuestras galletitas Y ahora Vamos a empezar a cortar como monedas Con un cuchillo Con un cortador ahí Y lo vamos a empezar a poner en la manito ahí Ahora el niñito va estirando Sus propias galletas Y las vamos poniendo en la bandeja ¡Sin comérselas! Porque todavía están crudas Tranquila, espera Ahí, seguimos haciendo la forma ¡Mira el Dante! Ya sabe amasar Pero las tira, las masa ¡Míralo! Todas las galletas Que vamos a hornear Deben ser del mismo porte Aunque lo hagan Quieran ser chiquititas y grandes Vamos a hornear entonces un par de veces Primero vamos a hornear de un porte Las chiquititas o las grandes Y después Al revés Si las tiramos juntas Se los van a quemar Porque las chiquititas van a estar listas Y las ganas van a estar crudas Si las tiramos juntas Y por esperar a las chiquititas Se los van a quemar El Agustín ¿Cómo va Agustín? ¿Se te ajustó? Agustín y Mateo ¿Cómo va? Mateo me deja Trabajar a medio ¡Escucha Mateo! Y Martín Se está comiendo la masa Y me dio susto Y el Dante ¿Cómo va? Mira por favor Cómo corta el Dante No Parece que no le gustó No, mira Está todo más cercano Muy bien ¿Cómo se tal vez lo más llame más? ¿Qué estás? ¡Excelente! Y seguimos cortando Ya terminamos Cuando pongan en la bandeja Que estén separados Por un dedito Entre las galletas No están pegadas ¿Ah? Terminamos, mira Vamos a la celeste A ver La celeste terminó A ver, a ver A ver La galleta de la celeste ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se pasó la celeste! Muy bien Perfecto Van a quedar deliciosas Las galletas Entonces la celeste Ya puede ir A hornearlas Sí Horno fuerte Por 10 minutos ¿Ya? Horno fuerte Por 10 minutos Tienen que salir Toraditas Sonriendo Sonriendo Eso, saquen fotitos No, Dante No se come No se come Cuando estén Concibidas ¿Cómo van Agustín? Mateo Mateo y Agustín ¿Cómo van? ¿Se le juntó la masa o no? Sí, mornear Sí, mornear La violeta El Martín El Martín Con su hermano ¿Cómo van? Bien Y el Dante Ya está armando Las galletitas Listo ¡Wow! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Están listas! ¿Están listas? ¿Están listas? ¿No vas? No Ya Miren Me salió Una bandeja Y me sobró más ¿Se fijan? Entonces para que Hormeemos dos veces Y no tengamos que Hormear todos juntos ¿Ya? No Yo me voy a ir a hornear Ahora ¿Ya? ¡Ay, qué rica! ¿Ya? A ver si hacemos Un ejercicio ¿Papá? ¡Papá! ¿Están listos Para hornear? Cuidado Mira, está horneando Lila a la tía Y ya está Ya están horneando Muy bien ¿Ya están horneando? ¿Cómo van? ¿El Dace? ¿Ya fue a hornear? Están en eso Tuvimos que separarnos Los equipos Porque el Dace No dejaba El Mateo Y el Agustín ¿Están horneando ya ¿O no? ¡No! ¿Todavía no? ¿El Martín? No 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 Ya Veamos A ver Vamos a esperar Un ratito A ver cómo va el horneo, ¿ya? Cantemos una canción, tía, mientras tanto. Esperamos cómo se hornean las galletitas. Sí, cantemos. La hormiguita hippie no trabaja más porque de paseo se fue a la ciudad con su pelo largo y un lindo collar masticando chicle la vieron pasar se subió una moto, run, run, run se subió un camión, pif se subió a unos perros guau, guau, guau y a un gran ventarrón ¡Oh! Muy bien Hoy si les sobra masa la pueden guardar en una bolsita plástica y la congelan y otro día hacen más galletas Cantemos otra canción, mientras tanto Otra Tres pececitos se fueron a nadar El más chiquito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá Ven, ven, ven Ven para acá No, 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 no ¿Se la aprendieron? Sí, tía, se la estaban aprendiendo. ¡Ay, qué bueno! A ver, quiero escucharlos cantar. A ver, prueban sus micrófonos para que cantemos. A la una, a las dos y a las tres. El payaso... Ya, pero canto. Cuando estaba resfriado, hizo fuerte. ¡Ah, ah, ah! ¡Chí! ¡Chú! Hizo fuerte. ¡Ah, ah, ah! ¡Chí! ¿Cómo es el payaso? ¡Chí! ¡Bravo! A ver, ¿se la aprendieron, Roger? Sí. ¿Dónde sí te quedó? ¡Ah, ah, ah! ¡Ahora sí le recuerdo! ¡Aquí está! ¿Vamos, la araña? ¡Ah, miña arañita, sube la escalera! ¡Araña, arañita, sube la escalera! ¡Araña, arañita, sube la escalera! ¡Araña, arañita, sube la escalera! ¡Se la comió! ¡Oye, arañita! ¿Metieron todos al horno sus galletitas? Los Uribe recién van a meter. Están preparando. Es poquito aceite, al horno, a la bandeja. Solo para que después se le pasa un... Un pedacito nova. Un pedacito nova para que no quieras. ¡Cantemos otra canción, tía! La bruja, la bruja, cantemos la bruja. La bruja, maruja, estaba prisionera, gritaba y gritaba. De mala manera, tenía cuatro dientes, un rulo en la frente, cariz de zanahoria, pelos de achicoria. Y a la bruja, maruja, se parece a ti. ¡Y a Miriam! ¡Y a Miriam! ¡Y a Miriam! ¿Sí? Con respecto a las galletas grandes, ¿esas se ponen al principio, al final? ¿Qué dijo el chef? No, lo que pasa es que tiene que tratar de hornear que sean todas de un mismo tamaño. Si, por ejemplo, todas las chiquititas juntas y todas, o todas las grandes juntas. Ah, no combinadas, ya. Porque como son de distinto tamaño, ahí viene el chef. Ah, ya, gracias. Para que no se desquemen las chicas cuando estén las grandes crudas. Entonces, para que sean siempre, una función de decir, todos los productos del mismo porte. Si son todas grandes, todas grandes. ¿Y cuánto van a demorar las más grandes? Las más grandes se van a demorar, depende del porte, como entre 12, 14 minutos. Las chicas, entre 8 y 10 minutos. Y ya las tengo listas, las mías. ¡Miren! ¡Guau! ¡Ahí están las primeras galletitas! ¡Qué rico! ¡La nuestra ya está lista! Queda así, se fijan el color, un colorcito un poquito pálido de caramelo. Y por debajo, también. Tienen que ponerla en la mitad del horno. Si ustedes ven que está muy abajo, se les van a quemar por debajo la galleta. En la mitad del horno, y si quieren, en los últimos dos minutos, la suben un poco para que les pegue la parte del techo que está caliente. Para que les ayude a dorar. ¿Ya? ¡Súper bien! Yo las voy a probar porque nunca las he probado. ¡No! A ver, ¿cómo están? ¡Deliciosas! ¡Qué rico! Las de ustedes van a estar pronto, así que ahí se las van a poder comer. ¿Ya? ¡Ya! Hoy nos vamos a despedir y ustedes después nos mandan una foto de sus galletitas. ¿Aquí? Sí, una fotito comiéndose las galletas. ¡Nos vemos mañana! Recuerden que... ¡Sí! ¡Hay que despedirse! ¡No! ¡No! ¡No se siente! ¡Qué lindo! ¡Cositas! ¡Cositas! ¡Hacenme una canción de despedida, tía! ¡Ya! ¡Hacenme una canción, tía! ¡Hacenme una canción, tía! ¡Ya! ¡La que le gusta es Dante! ¿Cuál? Con mi cara redondita, tengo ojos y nariz. ¡Hacenme una boquita para saludarte a ti! Con mis ojos veo todo, con mi nariz, agua, con mi boca, como palomitas de maíz. ¡Mmm! ¡Y galletitas que van a comer después! ¡Galletitas que van a comer después! ¡Y ahora nos damos un besito! ¡Besitos! 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 ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao de tus galletas! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta mañana! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!